Y nuevamente con ustedes, sus amigos de hoy y siempre, Clamaos Musical Ve caminando a mi gente, que la fiesta ya está de enviende Con este ritmo que es pa' bailar, con este ritmo original El movimiento se llama sensual, míralo, báilalo, báilalo, báilalo Mira como se mueve esa güerita que tengo en frente Y la morenita no se queda atrás, con este ritmo que es pa' bailar Con este ritmo original, y el movimiento se llama sensual Míralo, báilalo, báilalo, báilalo Sensual, sensual Sensual, 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 sensual Y mandamos los saludos, pa' los amigos que se encuentran allá en Cripio, California Ahí para Casildo Isidro Venga bailando a mi gente, que la fiesta ya está de enviende Con este ritmo que es pa' bailar, con este ritmo original El movimiento se llama sensual, míralo, báilalo, báilalo, báilalo Mira como se mueve esa güerita que tengo en frente Y la morenita no se queda atrás, con este ritmo que es pa' bailar Con este ritmo original, y el movimiento se llama sensual Míralo, báilalo, báilalo, báilalo Sensual, 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 sensual Y nos vamos bailando Hasta allá en San José de las Flores Música 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 Música